...por favor, señora presidenta, yo no puedo estar en una discusión aquí donde dos empleados me están diciendo lo que vamos a hacer. Debe colegiarlos, el colegiado tomó decisiones. Y por favor, respétenlos. Y si no creen más, yo no he pedido la destitución de ustedes, pero si no ayudan, no es Torbi. Si no ayudan, no es Torbi. Usted ya no es el coordinador. Además que ya me hizo público. Ya enseñó el acuerdo y todo.